Hey, bienvenidos a un nuevo video para mi canal y hoy les traigo curiosidades sobre la famosísima serie Stranger Things. Este es un video diferente a los demás pero espero que les guste, así que empecemos. Número 1. La actriz Millie Bobby Brown se tenía que rapar para interpretar el papel de Eleven. Esto la aterró bastante pero los hermanos Duffer le mostraron una imagen de lo bien que había quedado la actriz Charlize Theron en la película Mad Max y ella accedió. Número 2. La famosa tipografía de la serie es la misma que aparece en la portada del libro de IT y también la del juego de mesa que juegan en la serie Calabuzos y Dragones. También probaron con otra pero terminó quedando la que conocemos. Número 3. Para el casting de esta serie se presentaron 906 chicos y 307 chicas y tenían que interpretar escenas de la película Quédate conmigo. Número 4. En la primera temporada tiene bastantes referencias hacia la película E.T. por ejemplo cuando la encuentran a Eleven o la esconden y la más clara cuando van todos en sus bicicletas y los tienen atrapados y Eleven usa sus poderes para levantar una camioneta. Es casi lo mismo nada más que en la película de E.T. usa sus poderes para levantar a los chicos. Y la última en la segunda temporada cuando Eleven se pone un disfraz de fantasma y quiere salir a pedir dulces. Número 5. También tiene algunas referencias a IT. Como por ejemplo en la segunda temporada Nancy y Jonathan tienen las mismas cicatrices en sus manos y dicen que eso los une como al club de los perdedores. Y otra cuando Bob lleva a Will al instituto en su auto y le cuenta sobre el payaso Baldo que le ofrecía un globo. Número 6. Cuando Hopper va a la morgue se nota que hay un policía leyendo la novela de Stephen King Cujo. Número 7. En la segunda temporada se nos presenta la casa de videojuegos donde dos serán muy importantes en la serie. El primero Dragon's Lair que Lucas y Dustin se pelean por quien se queda con la princesa Daphne similar a lo que pasa después que ellos se pelean por Max. Y el otro juego es Dig Dog que tiene que ver bastante por los túneles y monstruos subterráneos. Número 8. Sadi en la vida real no sabía andar en patineta así que tuvo que aprender bien todos los descansos y cuando estaba en su casa siempre practicaba. Algo similar le pasó a Duck ya que él no sabía jugar muy bien al básquetbol así que le trajeron a un ex jugador profesional para que le enseñara el cual él aparece como entrenador en la serie. Una de las escenas que más grabaron fue la que Bill tenía que pasar el balón por debajo de su pierna y encestar. A fin y a cabo lo logró. Número 9. En el último capítulo de la segunda temporada cuando están en el baile cuando Mike y Eleven se están por dar el beso se nota que Mike mueve el labio y dijo allí voy. Fue tan discreto que ni los creadores se dieron cuenta y terminó quedando en la escena final. Número 10. Grabar la escena donde Eleven cierra el portal no fue nada fácil para Millie Bobby Brown ya que tenía que estar sobre una plataforma colgante que le provocó tantas náuseas que tuvo que pedir que la bajaran así se estabilizaba. Número 11. El spray que Steve le recomienda a Dustin realmente existió pero lamento decírselos ya no se fabrica yo ya quería uno. Número 12. La serie es bastante precisa con los objetos que aparecen como los reproductores de casete, televisores con antena, máquinas de escribir y muchísimas cosas más. Pero uno de los problemas más grandes que tuvieron fueron las bicicletas las cuales necesitaban piezas que no se fabricaban hace más de 10 años así que las tuvieron que adaptar y rediseñar para que quede lo más parecido posible a las bicicletas de 1983. Número 13. El diseñador del póster Kyle Lambert usó de referencia varios póster de los 80 como los de Star Wars, Indiana Jones, Back to the Future y muchos muchos más. Hasta algunos actuales como los de Harry Potter y algunos otros. Número 14. Como ya dije hay muchas cosas parecidas entre la nueva película de IT y la serie Stranger Things, pero sacando las referencias y lo demás, lo más parecido es que el actor Finn Wolfhard aparece en ambas, en IT como Richie y en Stranger Things como Mike. Lo interesante es que después del casting de la serie a los hermanos Duffer les encantó el actor Finn Wolfhard, como Mike, pero Finn Wolfhard estuvo a punto de rechazar el papel ya que tenía obligaciones con la película. Pero la producción retrasó la serie hacia el actor tenía tiempo para grabar las dos cosas a la vez. Número 15. En la primera temporada, en el capítulo número 1, cuando Dustin reta a Will a una carrera de bicicletas, le dice que si le gana elija uno de sus cómics. Will rápidamente pide el 134 de X-Men y en este cómic el personaje de Shane Gray revela su alter ego Phoenix, la cual tiene enormes poderes telepáticos y telequinesis. ¿Les recuerda a alguien? Y bueno, hasta acá llegó el video. Espero que te haya gustado mucho este video y dejame abajo en los comentarios de qué serie o película quieren que haga en un próximo video curiosidades. Si te gustó, suscríbete, dale ese like que tanto me gusta y activa la campanita, así te llega cuando suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis redes tanto en Instagram como en Twitter que van a estar apareciendo abajo en la descripción. Espero que te hayas suscripto, que le hayas dado like al video, que hayas activado la campanita del canal y que me sigas en mis redes sociales, porque si no cumpliste con esos pasos, el Demogorgon a la noche te llevará al otro lado. Hasta el próximo video. ¡Chao!